Otro imputado que se quiebra, tercera declaración de quiebre, se rompe, se sigue rompiendo el silencio. Dice, el chico que se ve, para su relato dice, señala, quiero aclarar que esa patada no la doy. Cuando veo al chico, en referencia a Fernando, en el piso la freno, la patada. En el audio que doy, que dice que de esto no se habla a nadie, en el grupo de WhatsApp, quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, lo que estaba hablando con los chicos, decían que ya había gente de Zárate. Dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteren. Declaraciones, llantos y ruptura. ¿De quién estamos hablando? De Máximo Thompson. Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Yo jamás en la vida tendría esa intención. Porque primero comenzó a llorar cuando su mamá comenzó a declarar, se quebró. Apenas la vio a ella en la sala de audiencias entrando para declarar, se quebró. Ahí viene Juan Pedro Guarino, que acaba de dar una declaración testimonial muy larga. Está llorando, respetémoslo. Hola Juan Pedro. Es muy doloroso esto. Muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Yo lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy, pueda encontrar un poco más de paz. ¿Fue difícil para vos tener que identificarlos con un puntero a cada uno de quienes eran tus amigos hace tres años? No, porque quiero que ellos se hagan cargo. Esta frase, quiero que se hagan cargo, no la dijo ante el tribunal. Lo que dijo afuera, algunas cosas no las dijo adentro. No hubo un pedido de justicia explícito delante del tribunal, algo que llamó mucho la atención. Declaraciones de Guarino, rompe todo. La declaración de Guarino que más compromete a los rugbyers. Vi a Thompson contra un chico tirado en el piso. Al otro día me enteré que era Fernando. Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Él cruza y voy a ver cómo estaba. O sea, en principio no participa en ninguna brea, solo salió y cruzó. En eso viene Ciro Pertossi y luego escucho gritos a mi derecha. Luciano y Ciro se levantan y se van. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Acaba de decir y lo pone y lo ubica a Luciano Pertossi pegándole a Fernando. Luciano Pertossi, quiero aclarar algo. Lo hago, yo no estaba ahí. Fiscal, ¿dónde estaba? Luciano Pertossi. No te voy a responder. No se esfuercen porque no voy a responder más nada. Finalmente fue la declaración de Máximo Thompson. Quiero pedir disculpas. Jamás se me ocurrió matar a alguien. Cuando se hizo de noche estábamos medio mamados y... Hablan de mí, sí, con mucho odio. Es que sos un hijo de puta, hermano. Todo lo que dijo Thompson, que estaba alcoholizado o que había entrado en shock y no recordaba exactamente todo. A ver, lo viste caminando Thompson de manera... Estaba tambaleándose. No se podía tener, no podía hablar. ¿A cuál? Agarraban, se mandaban mensajes, programaban que iban a hacerse. Fueron a comer, matar, matar, matar. Una frase que iba a guardar para mi alegato, le voy a tirar, matar, les dio hambre. Saber que mataste a alguien y te vas a comer, te da hambre, matar. Por supuesto que no cierra todo lo que está contando. Trata de acomodarlo, agarra algunas cosas y las acomoda a su discurso. Ahí está, mirá, me pegan una patada y una piña y reacciona. Él se justifica diciendo, esto es una reacción, las patadas fueron una reacción. Esto arranca antes, me pegaron. Lo dice, pero no está probado en la causa. Esto es importante decirlo. Nadie declaró que a Thompson le hayan pegado. Es más, Thompson entra en la escena después. Se ubicó en un lugar que solamente en su imaginación puede estar. Quiero que entiendan esto. O sea, lo que él dice no condice con lo que se ve en los videos.